Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michel Ruiz y estoy concursando en el casting para Top 205. Mi instrumento que toco es la batería y bueno, a ver si les gusta. La batería y bueno, a ver si les gusta. La batería y bueno, a ver si les gusta. La batería y bueno. La batería y bueno, a ver si les gusta. La batería y bueno, a ver si les gusta. La batería y bueno, a ver si les gusta. La batería y bueno, a ver si les gusta. La batería y bueno, a ver si les gusta. La batería y bueno, a ver si les gusta. La batería y bueno, a ver si les gusta. La batería y bueno, a ver si les gusta.